Asume Loretta Ortiz cargo como ministra de la Suprema Corte. En sesión solemne destacó la importancia de la participación de las mujeres en distintos espacios para la toma de decisiones y liderazgo. Afirmó estar comprometida a buscar criterios consensuados acordes a la realidad social de México. Loretta Ortiz desempeñará el cargo durante los próximos 15 años.